Este jueves el joven Augusto Centeno decidió retirarse temporalmente de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia para tener un descanso mental, aseguró una integrante de dicho movimiento. Desde la Coordinadora Universitaria nosotros hemos visto que personas no organizadas e incluso personas organizadas todavía tienen demasiado descuido en su salud mental producto de toda la crisis, producto de abril. Producto de, por ejemplo, hay jóvenes que perdieron su carrera, hay jóvenes que tienen un exilio interno forzado y hay jóvenes que están en el exilio que también le están pasando muy mal. Entonces la salud mental de todos nosotros los que estuvimos involucrados y de las personas que tuvieron involucración directa e indirectamente se ha visto afectada. Este es el caso de Augusto, por ejemplo. Centeno fungía como delegado de la Coordinadora en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Augusto Centeno es una de las personas muy importantes dentro de la Coordinadora. Al igual que él y todos los miembros, él era nuestro delegado en la Unidad Nacional Azul y Blanco y él era quien se encargaba de decirnos qué cosas hacer dentro o fuera de la plataforma, nuestro vocero. Cualquier postura también que saliera desde la Coordinadora hacia la Unidad era transmitida por él. Entonces él y su postura beligerante ha representado a la Coordinadora desde hace mucho tiempo. En realidad temporal, dentro de la Coordinadora somos más de 100 miembros. Entonces todos nuestros miembros son valiosos, todos nuestros miembros son importantes. Pero efectivamente Augusto era una de las personas con las que ya habíamos tenido cariño, con las que ya habíamos formado lazos y con las que hemos compartido mucho. Entonces obviamente su salida nos golpea. Noticias 12, Anduriña Ortiz.